Bueno, vamos hacia las calles de la ciudad de Córdoba. Paro del transporte interurbano, vamos a la terminal de Omnibus con Sergio Antoniassi. Sergio, estamos con vos. Muy bien, muchas gracias Andrés y Silvina, ubicados aquí en la nueva estación terminal de Omnibus, donde están las plataformas que van de la 40 hasta prácticamente la plataforma 80. La mayoría de estas plataformas reciben al transporte interurbano de pasajeros que circula por el interior de la provincia de Córdoba. Como verán, la cámara de Santiago Villarroel, la técnica Horacio de Franco, absolutamente desierta la nueva estación terminal de Omnibus. Aquí no hay ni una sola unidad, ni de casualidad. Paro con total acatamiento. El de hoy, y si hoy no hay avances en las negociaciones, va a haber una medida de fuerza que va a seguir el 25 y el 26, o sea, jueves y viernes, y ese paro sería por 48 horas, 24 horas hoy. Sin embargo, hemos visto que hay dentro de la estación terminal algunos pasajeros, algunas pasajeras, gente que incluso recién se está enterando del paro del transporte. Señoras, buen día. ¿Sabían del paro de transporte? No, la verdad que no, por eso estoy acá, pero... ¿Se enteraron recién? Es recién cuando vinimos a tomar el colectivo, sí. ¿Usted sabe que es por 24 horas? ¿Qué va a hacer? Sí, voy a quedar acá hasta las 7 de la tarde, porque antes no puedo movilizarme, no tengo llave para entrar, ni nada en el departamento. Así que se tiene que quedar. Me tengo que quedar acá. ¿Usted, señora, se enteró recién? Sí, vine de Buenos Aires, llegué a las 5 de la mañana, pero me encontré con esto. ¿Y a dónde tiene que ir? Y a Mina Clavero, no tengo medio de transporte, también tendré que quedarme esperando. ¿Todo el día acá? Y todo el día, sí, salvo que me vengan a buscar, pero bueno, es triste la realidad. Y sí. ¿Cómo? Seguran que a la... no sé a qué hora irán a levantar el paro. ¿Y por lo pronto a las 24, a las 12 de la noche? Sí, espero que mañana funcione, porque yo voy para el club de Leje y no tengo nada fácil. Ahí está, entonces, las pasajeras, en este caso, que se están enterando en este momento, y gente que, por ejemplo, están aquí, fíjense, gente que ha llegado y se han enterado en este momento, y la estación terminal está totalmente desierta, los comerciantes sin ningún tipo de actividad, los bares prácticamente vacíos. Hola, buen día. ¿Recién te enterás que hay paro? No, ya sabía. ¿Y viniste para quedarte acá a esperar? Y sí, venía en tren, ¿qué voy a hacer? ¿Venías desde dónde? De Buenos Aires. ¿Y tenés que ir a...? Tras la sierra. Claro, o sea que te tenés que quedar por lo menos hasta las 12 de la noche acá. No, me vienen a buscar. Ah, bueno, por suerte, ¿cómo a qué hora? No sé, todavía, pero estoy esperando. Bueno, paciencia. Gracias. Señora, ¿usted se enteró cuándo del paro? Cuando llegué, no sabía nada, porque vengo de Buenos Aires en el tren también, así que no sabía nada. ¿Y a dónde tiene que ir ahora? Carlos Paz, vive mi hijo ahí. Ya me comuniqué, vamos a ver cómo lo soluciona, porque no sé qué voy a hacer. ¿En una de esas lo viene a buscar? Ojalá que sí, vamos a ver. Si consigue un amigo, que me venga a buscar. Muchas gracias. No, buenos días. Pasajeras y pasajeros en situación, por ejemplo, en este caso, con una escala en tránsito, llegaron con el tren y ahora tienen que ir a otro lado, atrás la sierra, a Carlos Paz, a distintos lugares del interior de la provincia. El paro es hoy, por 24 horas, o sea, que sí o sí, hasta las 12 de la noche, y se prevé que si no hay una oferta por parte de la patronal, es decir, de los empresarios de la Federación de Transporte Automotor, la medida de fuerza va a continuar. ¿Cuándo? Jueves y viernes va a haber otro paro, en este caso, por 48 horas. Desierta la terminal de ómnibus de Córdoba por el paro interurbano. Volvemos. Las imágenes de la terminal contundente, ¿eh? Desolada la terminal de ómnibus. Sí, acatamiento total, allí lo cronicaba nuestro compañero Sergio Antoniassi. Andrés, sí, bueno, y hay que ver qué sucede el jueves y el viernes. Por lo pronto está anunciado el paro de 48 horas para jueves y viernes de esta semana.